¿Qué es la actividad del día de elecciones? César es el creador de la escopetarra, un instrumento musical en gran parte simbólico que es un fusil AK-47 convertido en guitarra, como símbolo de transformación de la guerra en paz. César ha acompañado a las víctimas de la violencia en Colombia por más de 16 años, haciendo uso de la música como instrumento de transformación de la vida de muchos colombianos que han padecido las inclemencias de la violencia. Es de verdad un placer para el gimnasio La Montaña tener a César López hoy en nuestro día de elecciones. Bienvenido César, es un placer tenerte con nosotros. Gracias. ¿Cómo están? Bueno, pues para mí también es muy hermoso estar aquí hoy, ven con mis guitarras, mis compañeras de toda la vida. Y como ahorita lo decían, yo soy músico que en algún momento de mi infancia decidí que no quería usar solo la música como la usaba todo el mundo, que era para grabar unas canciones y salir en la radio, sino que yo entendía que las artes, que la música, tienen un poder muy grande en la vida de las personas. Creo que a todas, a todos nos pasa que estamos a veces a solas, con los aurífonos, escuchando algo que nos gusta. Y ese es un momento muy bello, muy profundo, muy significativo. Cuando estamos tristes y queremos huir del mundo, ahí estamos escuchando la música. O cuando estamos eufóricos, felices, algo bueno está pasando, también está la música sonando en algún pala. Pero nuestra intención es llevar la música mucho más allá, no solamente esa que nos acompaña, sino contarles que la música tiene un poder muchísimo más profundo en nuestras vidas. La música ha ayudado a tomar decisiones que han cambiado la vida en generaciones enteras. La vida ha sanado, la música ha sanado la vida de muchos seres humanos que están rotos por la violencia, por la tristeza, por un dolor familiar, que les ha ayudado a estar mucho mejor. La música hace la memoria de este país. Podríamos encontrar canciones que cuentan qué pasó hace 10 años, hace 20, 30, y esas canciones nos ayudan a guardar como álbumes de fotos lo que nos ha pasado como sociedad. La música pinta caminos distintos. Eso que no somos capaces de imaginar desde otras esferas, desde incluso ciertos lenguajes, lo podemos plasmar en una canción, o en una obra de arte, en un dibujo, en una obra de teatro, en una obra de Dami, en un dibujo. Yo soy músico, amo la música, pero... Esta razón de estar aquí hoy es muy profunda para mí, porque estamos tratando de construir un país nuevo, un mundo nuevo, un mundo que tiene guerras por todos lados, un mundo nuevo, que tiene dolores también, que a esta obra, mientras estamos aquí sentados, sentados, debe haber alguien, un chico, una chica de las mismas edades de ustedes, con hambre, o huyendo de la guerra, o teniendo una tristeza muy profunda. Y el primero de los principios nuestros en las artes es la empatía. Yo soy capaz de sentir algo que está sintiendo alguien muy lejos de aquí, que no conozco, que de pronto nunca voy a conocer, pero cuya historia no me importa porque somos una sola raza. Yo soy capaz de sentir el dolor de otra persona que no conozco. No solo el de mi familia, de mis hijos, de mis amigos, sino el de esas personas que no conozco, y que incluso tienen algo distinto a como yo pienso. Pero también me importa su vida, me importa su bienestar. Entonces yo salí un día, cuando mi papá murió hace muchos años, salí a tratar de resolver ese dolor que yo tenía aquí en el corazón. Y empecé a recorrer el país, en mi guitarra, en un bus, y iba por todas partes, escuchando, aprendiendo, componiendo canciones. Y aprendidos todos, que a mí no me gustaría dejarse las aquí dichas, como es que uno se la pasa toda la vida buscando el lugar donde va a florecer. ¿Cuál es ese lugar donde nos sentimos completamente felices, plenos? Y entonces la gente se cambia de países, o se cambia de oficios, o se cambia de colegios, o se cambia de círculos familiares, o de parejas, o de... Porque lo que está haciendo es buscar, y buscar, y buscar dónde es ese sitio donde se va a sentir bien. Y ustedes y yo estamos buscando ese lugar, buscando desesperadamente ese lugar. Y nos toma a veces muchos años, si no la vida entera, encontrar ese lugar donde se floreciera. Entonces mi presencia aquí hoy no es otra que de ayudarles a acompañar esa búsqueda de ese lugar donde ustedes quieren y van a florecer. Lo segundo es que nosotros tenemos unos dolores que nos... que nos... son muy propios, muy de nuestras familias. Algo que le pasó a nuestra mamá, papá, abuelos, bisabuelos. Esos dolores que podemos ser conscientes, no son esos dolores. Nos acompañan y nos hacen tomar ciertas decisiones. Entonces nos pasamos la vida de buscar un lugar de florecer y buscando sanar los dolores que cargan. Y una de las cosas que yo entendí más bonitas es que el perdón es una de las herramientas más potentes que tenemos como humanidad. Perdonar. Perdonar a alguien que nos hace mal, perdonar a alguien que nos ha causado algún daño. Pedir perdón, tener la capacidad, la valentía de decirle a otra persona perdóname por lo que te hice. Y también tener la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Cuando hemos hecho algo que no sabemos, no está bien y necesitamos lo cargando y podemos decir, yo me perdono por esto. Entonces le convocimos una canción al perdón, y esto no es el que quiero empezar. en este corte, pero muy bien nuestro concierto para ustedes. Gracias por estar aquí, lo valoramos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No se espera el fin de la primavera, tanta gente aquí afuera que no tiene opción. Fíjense el viento en las velas, sangre que corre por ellas, un barco que enfrente mareas, tensa mareas, en alta y más. Fíjense el viento en las velas, sangre que corre por ellas. Un día, un día. Vamos a intentar un día. Nadie mata, nadie muere. Todos a cuidar la vida. Todos a cuidar la vida. Un día, un día. Vamos a intentar un día. Nadie mata, nadie muere. Todos a cuidar la vida. La segunda es troca. Un día, un día. Vamos a soñar un día. Aunque piense diferente, nunca le hago daño a la vida. La segunda es troca. Un día, un día. Vamos a intentar un día. La segunda es troca. Un día, un día. Vamos a intentar un día. La segunda es troca. Un día, un día. Vamos a intentar un día. La segunda es troca. Un día, un día. Vamos a intentar un día. ¿Alguien tiene un celular que pueda grabar? Tenemos una cámara Ah bueno, estamos grabando Entonces necesito alguien que me ayude para luz aquí Diciendo luces, cámaras, piensas Bien Luce, cámaras, acción Y todos empezamos a cantar Baila todo Listo Listo Luce, cámaras, acción Otra vez, otra vez un poco más de ánimo Luce, cámaras, acción Vamos a hacer un día Ahora es que se desvino el que se desvino Luce, cámaras, acción Y ahora es que se desvino el que se desvino Y presentar la cancha La labor que ustedes es presentar como si estuvieramos en un gran edad Señor, hola, sí, señores Voy a escuchar con ustedes La canción un día ¿Listo? ¿Se puede recordar ahí? ¿Listo? Entonces Primero Luce, cámaras, acción Segundo Presentación Tercero, cantamos ¿Listo? ¡Cala! ¡Acción! ¡Ahora sí, señores! 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 ¡Gracias! Al final Al final Al final Aunque quise Nunca te vas a dar Si estamos ahí, ¿eh? Si alguien se sube en esa silla Y salga ¡Gracias! 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 Salta aquí Siempre mirando así Y cuando toca el piso ¡Gracias! 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 Entonces, aquí va como La canción ahora sí completita ¿Listos? ¡Gracias! 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 ¡Cámara! ¡Acción! ¡Seyores! ¡Estamos aquí en el día de las elecciones! ¡Y les queremos presentar un día! ¡Gracias! 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 Creo, creo que antes de cualquier cosa lo hemos dado el más fuerte de los aplausos y reconocimientos de todos. Muchas gracias por tus enseñanzas, gracias, muy amables, y las enseñanzas que recibimos hoy no son parroquianas, son globales, nos han enseñado una experiencia global, es un instrumento que ha recorrido el mundo, tuvimos esa posibilidad, somos afortunados, ¿de acuerdo? Bien, y entonces ahorita vamos a escuchar a Carla, ¿cuál está? Hola, 30 segundos de silencio para despedir esta actividad con la dignidad que se merece, y voy a hacer que repitamos ese aplauso cuando yo les diga, porque hemos tenido un momento absolutamente privilegiado, como Orlando lo mencionaba, este instrumento y este símbolo de paz que nos ha presentado César López hoy, le ha dado la vuelta al mundo, y creo que un momento con el que estamos viviendo hoy los colombianos necesita cada vez más de este tipo de instrumentos de paz. y ojalá el mensaje con el que nos vamos hoy, sea el siguiente, y es que si un objeto como estos, que le ha hecho tanto daño a la humanidad, pudo ser transformado en un instrumento de paz, cualquier cosa que nos rodea a nosotros puede ser también un objeto de paz, y nosotros mismos. Entonces, César, mil y mil gracias, ha sido un honor, un plenito, y le doy a nosotros, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!